Esta mañana me da mucho gusto saludar allá en los Estados Unidos, donde desempeña su vida profesional, académica, científica, al doctor Alfredo Torres. Él es biólogo, él es vacunólogo y vaya, se ha ido especializando en los temas vinculados al COVID y vaya, nos ayuda a entender lo que va pasando con esta enfermedad, con su evolución. Y de repente cuando, como por ejemplo ahora con Omicron, surge esta variante, nos ayuda a entender qué va pasando con las nuevas cepas, con las nuevas variantes del virus. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buen día. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, doctor. Hace tres semanas comentábamos que todavía no se conocía mucho acerca de Omicron. Y en tres semanas, la evolución que veo es que en muchos países del mundo, en ciudades de los Estados Unidos, allá mismo en Texas, por ejemplo, se empiezan a tomar ya algunas medidas para mitigar la posibilidad de una escalada, de una ola importante. ¿Qué es? Le vuelvo a preguntar, como hace tres semanas, ¿qué es lo que hoy ya sabemos acerca de la variante Omicron del SARS-CoV-2? Nuevamente, gracias por la invitación y gracias a tu teleaudiencia que está escuchando. Ya sabemos bastante sobre lo que está pasando con esta variante. Vamos a resumirlo rápidamente. Es una variante que en los primeros casos aparecieron en Sudáfrica. En un par de semanas, esta variante empezó a diseminarse como un diseño forestal en Sudáfrica y rápidamente tomó el lugar de la variante Delta en todos los sitios, las comunidades en Sudáfrica. Esta variante tiene la capacidad de transmitirse muchísimo más rápido que cualquiera de las variantes anteriores. Es una variante que es bastante efectiva. Ahora, se transmite casi igual que el virus de la influenza y eso le permite rápidamente infectar a una persona y moverse a las siguientes. En un par de semanas, hemos pasado de tener casos solamente en el sur de África a estar totalmente diseminada en Europa, en varios países de Europa que ya tienen problemas graves como el Reino Unido. Ahora, tú ya lo dijiste, Estados Unidos también ya tiene casos casi en todos los estados de los Estados Unidos y México ya reportó 25 casos de Omicron en el Valle de México. Entonces, eso es lo que está pasando con esta variante Omicron. Es decir, lo que hoy sabemos es que se contagia con mayor facilidad que las variantes que conocemos. Decía usted que se contagia de la misma manera que la influenza. Le pregunto, ¿cómo se contagia la influenza o qué diferencia hay entre un contagio de COVID-19 o de SARS-CoV-2 con el virus de la influenza? Sí, a lo que me refería con el ejemplo que estaba dando a la velocidad de transmisión y de la velocidad como se puede contagiar este virus Omicron, es muy parecido a lo que sucede con la influenza. Son virus respiratorios que se adquieren por el contacto con partículas de personas que las desechan por respiración o por estornudar, que vienen partículas contaminadas con el virus y las personas inhalan esas partículas. En el caso de la variante, por ejemplo, Delta, del virus de SARS-CoV-2, ese porcentaje de infectividad, si lo queremos llamar de alguna forma, era un poquito menor de lo que nosotros vemos cuando hay casos de influenza. En el caso de Omicron, se transmite tan rápido como la influenza. Otro detalle importante que hay que aclarar a tu teleaudiencia es que el número de casos de enfermedad que están sucediendo con este variante Omicron no varía mucho que lo que se ve con las variantes anteriores. Eso sucede cuando las personas no están vacunadas. Las personas pueden tener problemas graves, pueden llegar a hospitalizarse si no están vacunadas. Aquellas personas que están vacunadas y que han recibido el refuerzo son personas que pueden tener casos leves de COVID-19. Y eso es por eso es tan importante recordar a las personas que se deben vacunar y se pueden, deben reforzar la vacuna. Justo es lo que le quería preguntar, en estas tres semanas ya se sabe si las fórmulas de las distintas vacunas aprobadas, de las distintas vacunas que están en circulación aquí en México, en Estados Unidos, son efectivas para contener la variante Omicron. Esta parte sí quiero ser bastante claro y no quiero alarmar a tu audiencia, pero lo que sabemos es lo siguiente, las vacunas que están en circulación a nivel mundial han perdido la efectividad en cierta parte de protegernos contra el virus de Omicron. Dependiendo del estudio, dependiendo del lugar donde se han analizado estas vacunas contra la variante de Omicron, indican que las vacunas disminuyen de 40 a 70 por ciento su efectividad contra el virus de Omicron. Por eso mismo, en muchos países se ha recomendado que las personas que llevan dos dosis de una vacuna, especialmente las vacunas de RNA mensajero como la de Pfizer y la de Moderna, se pongan un refuerzo. Lo que se ha encontrado es que personas que tienen tres dosis de la vacuna aumentan de 40 a 50 por ciento la cantidad de anticuerpos que van a protegerlos. Entonces, es una forma de competir con el virus. Aunque la vacuna no reconozca perfectamente el virus de Omicron, lo que queremos es que los pacientes que tengan estas tres dosis tengan suficientes anticuerpos que puedan neutralizar al virus. Desafortunadamente, en México, el refuerzo solamente se está aplicando a personas mayores de 65 años que solamente tenían dos dosis. Y eso es un tema de preocupación, bastante preocupación en México. Yo personalmente estoy muy preocupado por aquellas personas que recibieron una sola dosis de la vacuna de CanSino porque va a ser muy complicado que puedan luchar contra este virus solamente con una dosis de la vacuna. Es preocupante lo que comenta, doctor. De hecho, vaya, usted es científico, sé que no es futurologo, pero sí le quisiera preguntar si ya a partir de los números, a partir de las estadísticas, a partir de las tendencias, incluso matemáticas, se pudiera prever cuál podría ser el escenario en México para, por ejemplo, el mes de enero, para la segunda quincena del mes de enero. ¿Se puede prever ello? ¿Se puede dibujar ese escenario? Mira, te respondo de dos formas. Cuando yo hice la alerta de que la variante Delta había llegado a Puebla con aquellos estudiantes que habían viajado a Cancún, aunque no se había reportado en una semana después de que yo había hecho la predicción, se encontró la variante Delta en Puebla. Yo dije que esta semana en Puebla debe estar la variante Omicron y el secretario de Salud dice que todavía no hay, pero bueno, solamente yo espero que en esta semana se dé el reporte que en Puebla ya debe estar la variante Omicron. Bueno, basado en cómo se está comportando y cómo se está diseñando rápidamente. Eso indica que la variante Omicron va a estar en Puebla antes de las fiestas de diciembre. Y conociendo a los poblanos, conociendo a las personas en México, sabemos que se van a reunir aunque haya Omicron en familia. Entonces, a mí sí me preocupa que si no se toman las medidas de protección que ya nos han enseñado y nos han dicho mil veces, para enero tengamos una gran cantidad de casos en México por la variante Omicron. ¿Cuál es la preocupación real que yo tengo? Es que hay muchas personas no vacunadas en México que son las que van a llenar los hospitales por esta variante Omicron. Segundo, que aquellas personas que solamente tengan una dosis de la vacuna o solamente tengan dos dosis de la vacuna puedan empezar a presentar cuadros de enfermedad y que no haya suficientes hospitales para que los puedan atender. Entonces, la única forma como nosotros, como mexicanos, ya vacunados, nos podemos proteger son cinco cosas muy sencillas que podemos hacer. Obviamente, vacunarse es una. Si se puede tomar un refuerzo de la vacuna, hacerlo. Si no se puede tener un refuerzo de la vacuna, mantener el distanciamiento social, incrementar la ventilación de los sitios donde estamos y el uso de cubrebocas. Y si quieres que le adicione un poco más de cosas prácticas que podrían hacer las personas es no tener reuniones de más de 10 personas, hacerse las pruebas de COVID-19 antes de reunirse para asegurarse que las personas que se van a juntar en esa reunión son negativos contra el virus y así aumentar la posibilidad de que esa reunión sea divertida, pero también sana. Doctor Alfredo Torres, le aprecio mucho la comunicación esta mañana. Creo que es muy claro el mensaje, creo que es muy clara la alerta. Coincide mucho con lo que escuchábamos más temprano en este programa en voz del director de la Organización Mundial de la Salud, que hace la misma recomendación, dice, es preferible cancelar ahorita un evento que estar ante la cancelación de vidas, así lo decía el día de ayer. Doctor Torres, le mando un abrazo, nos seguiremos molestando, gracias. Nos molesté, un abrazo, Juan Carlos.